El municipio de Prado es un pequeño poblado de apenas 5.000 habitantes en su casco urbano, pero posee uno de los grandes atractivos turísticos del departamento del Tolima, el Mar Interior de Colombia, que es la represa de la hidroeléctrica de Prado o Hidroprado. Esta represa es un gigantesco lago artificial de 43 kilómetros cuadrados al que le llaman el Mar Interior de Colombia. Es alimentada por las aguas de los ríos Kunday y Negro y de ella nace el río Prado. Y el río Prado, luego de nacer en el embalse de Hidroprado, avanza hacia el noroccidente hasta desembocar en el río Magdalena. El embalse está ubicado a 15 minutos del municipio y se llega a él por una vía totalmente pavimentada y que finaliza en un pequeño túnel de alrededor de 300 metros, lo que le da un toque especial. Porque el túnel termina en la represa siendo su puerta de entrada y de salida. El municipio de Prado fue fundado en 1781 por Francisco Sánchez, Agustín Pantoja y Juan Díaz bajo el nombre de la aldea de Nuestra Señora de Chiquinquirá del río Prado. Algo notorio en la historia de este municipio es que en 1795 fue visitado por el sabio Caldas. Francisco José de Caldas llegó a la aldea en 1795 para realizar estudios sobre flora y fauna del lugar. Estuvo durante nueve días alternados entre purificación y prado y también se dedicó a analizar fuentes minerales. El municipio cuenta con dos climas, es templado en la parte de la cordillera y cálido en su parte plana donde se encuentra el casco urbano. Por lo que sus temperaturas de hasta 30 grados centígrados lo hacen un lugar ideal para balneario. La represa comenzó a construirse el primero de marzo de 1959 con las primeras excavaciones y entró en servicio el 12 de octubre de 1972. Y después de 13 años de arduos trabajos fue entregada en servicio convirtiéndose en el mayor atractivo turístico de este municipio. No solo por ser uno de los embalses más grandes de Colombia, sino también por sus curiosidades y por su gran belleza natural. La central hidroeléctrica de Prado genera 51 megavatios de energía por hora. Pero además regula las crecientes de los ríos Negro y Kunday en temporadas invernales. Y garantiza que durante el año tengan agua alrededor de 315 cultivadores de arroz en prado y purificación. Según EPSA o Empresa de Energía del Pacífico SAESP, que es la propietaria de la planta desde 2007, el embalse tiene un área de 42 kilómetros cuadrados y una capacidad de almacenamiento de 966.220.000 metros cúbicos de agua. Y para su construcción, además de colombianos, también se tuvo mano de obra tecnificada de países latinoamericanos como México y Brasil, y de países europeos y asiáticos como Austria y Rusia. Una de las características más preciosas del embalse es que está rodeado de farallones rocosos, altos y algunos casi verticales que le dan un toque espectacular. El embalse de hidrobrado es un lugar ideal para la práctica de deportes náuticos, pesca deportiva y para navegar en sus tranquilas aguas. Cuenta con hoteles y cabañas en sus islas para pasar varios días en medio de la naturaleza. Tiene una longitud de 24 kilómetros y en su parte más amplia 5,4 kilómetros y una profundidad máxima de 90 metros. Y contiene 1.050 millones de metros cúbicos de agua. En 1992, la gobernación del Tolima tuvo la oportunidad de comprar la hidroeléctrica de hidrobrado, pero por no tener recursos, un privado se quedó con ella. En ese momento era la única planta de generación eléctrica con la que contaba el departamento del Tolima y que era propiedad del Instituto Colombiano de Energía Eléctrica y CEL. La empresa EPSA pagó 105 mil millones de pesos al Estado colombiano por hidrobrado. Este monto superó en un 40% al precio base que fue de 65 mil 833 millones a través de una subasta realizada por el Ministerio de Minas en 2007 en la que participaron 8 compañías privadas. Y de esa manera el departamento del Tolima pierde la oportunidad de ser el propietario de hidrobrado. El municipio de Prado se encuentra a 215 kilómetros de Bogotá por una carretera en muy buenas condiciones. Se viaja por la doble calzada Bogotá-Espinal hasta ese municipio y luego por la vía Aneiva hasta el municipio de Saldaña, donde se desvía a la vía Saldaña-Purificación Prado. Ese recorrido toma apenas alrededor de 4 a 5 horas, por lo que los fines de semana el embalse es visitado por cientos de turistas. En el embalse se pueden alquilar botes que le llevarán por recorridos en sus aguas y atractivos. Los atractivos del embalse de hidrobrado incluyen la Laguna Encantada, la Cascada del Amor, la Isla de Cuba y la Cueva del Moán, entre otros. También se realiza avistamiento de aves y de fauna propia de la región. Es importante tener en cuenta que estos recorridos en bote salen más económicos en grupo, porque ya sea a uno o a varios, el bote cobra la misma tarifa hasta una cantidad de 6 personas. Estas son las compuertas de la represa que regulan el nivel del agua. Y esta es la parte de atrás de las compuertas por donde fluye el agua sobrante. Y desde este lugar vemos al río Prado saliendo del embalse rumbo a su destino final, el gran río de la Magdarena. Si te gustó el video dale like y compártelo. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para que reciba todas nuestras publicaciones. Hasta la próxima.